Saludos a quienes nos siguen a través del canal digital en Notas Carchi. Bienvenidos y bienvenidas a otro segmento más de nuestro análisis político que lo estamos haciendo con los candidatos que buscan llegar al sillón de Carondelet, como hemos catalogado a este segmento. Hoy es el turno para conocer o analizar las propuestas del candidato Yacu Pérez Huartambel, o antes también conocido como Carlos Pérez. Él está auspiciado por el movimiento Democracia Sí, la Unidad Popular, Somos Agua y el Partido Socialista Ecuatoriano. Esta alianza es la que apoya al candidato Yacu Pérez. Conozcamos sus propuestas. Bienvenidos y bienvenidas. Uno de los problemas que afecta a nuestro país es la delincuencia, la delincuencia común y la delincuencia organizada, el narcotráfico y todo este problema que se ha generado dando inseguridad a nuestro país. ¿Qué es lo que propone el candidato Yacu Pérez referente a este tema? Habla desde la primera semana, dice, es más, desde el primer día de ya llegar a Carondelet, en caso de que así es serlo, de armar ya todo un contingente de patrullaje, de armar al ejército, de armar a la policía, de buscar inclusive apoyo internacional de otros países sobre este tema. Escuchemos. Yo he sido profesor de teoría de conflictos, tengo una maestría en criminología y sé lo que es la etiología del delito, es decir, las causas del delito. Muchos tratan de atacar los efectos del crimen, pero no las causas. Entonces hay que atacar las causas con acciones preventivas y acciones correctivas. Hoy, queremos que se solucione hoy. Y eso vamos a hacerlo de manera emergente. ¿Qué vamos a hacer? Primero es necesario repotenciar o si es necesario sustituir la infraestructura tecnológica que tiene el 9-11. Utilizando Big Data, utilizando inteligencia artificial, podemos mejorar esa tecnología para identificar el delincuente, una persona sospechosa está llegando a un, se me ocurre al Guasmo, a Prosperina, Ciudad de Dios, está llegando una persona sospechosa. Tiene que prenderse las alarmas. Si esa persona ve que está llevando con armas blancas, armas de fuego, tiene que prenderse la alarma inmediatamente, tiene que darse una respuesta temprana para que el patrullaje actúe de manera inmediata. Unos son los delitos comunes, otros son las pandillas y otros del crimen organizado. Con políticas sociales, políticas de inclusión social, se resuelven los dos primeros. ¿Pero en un año y medio, Yacu? No, no se resuelve en un año y medio. Pero se puede controlar, se puede frenar. Erradicar no. Erradicar es difícil. Ni siquiera México, Colombia, Brasil o el triángulo de Centroamérica ha logrado erradicar. Y eso que ha gastado 20 mil millones de dólares con el Plan Colombia. Pero se puede hacer muchas acciones de manera inmediata y que dan... Así están las propuestas que hace el candidato Yacu Pérez referente al tema de la inseguridad. Pero va mucho más allá todavía. En otra de las propuestas habla de cambiar toda la tecnología del ECO 911. Según él, involucrando la Big Data, involucrando lo que ahora está de moda, la inteligencia artificial, para que haya un mejor control. Pero también a la vez se le hace otra pregunta. ¿Cómo va a lograr esto? Con una policía sin apoyo, con una policía sin logística. Recordemos que hay nuevos policías, pero que están desarmados. Esto es lo que responde... Depurar la policía, depurar las fuerzas armadas. ¿Tú crees que hay narco generales? Obvio. Si eso lo dice el general Moncayo. Eso lo dijo el embajador de Norteamérica. ¿Y estás dispuesto a pedir cooperación internacional para eso? Pero obvio. ¿A quién? ¿A Estados Unidos? A todos los países de la región. Hay que plantearles un acuerdo con Colombia, con Perú, con todos los países de la región, incluido Norteamérica. Porque Norteamérica no está fuera del tema del conflicto. El lavado de capitales. Y ahí va una propuesta adicional. Claro que no está en potestad solamente a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, plantear la conformación o la constitución de la Corte Penal Latinoamericana. ¿Qué va a juzgar esta Corte Penal? El tráfico de drogas. El tráfico de personas. El tráfico de armas. El tráfico de árboles. Ecocidios. Lavado de capitales. Blanqueo de capitales. Así están las cosas dentro de esta propuesta, dentro de este tema, particularmente lo que ofrece dentro de su plan de trabajo el candidato Yacu Pérez. Otro de los temas también que está dentro de su propuesta, y también es una preocupación de la ciudadanía, es el famoso servicio de contratación pública, o más conocido como el CERCOF, en donde algunos lo han catalogado como una farsa realmente a este proceso, porque no cumple las expectativas para lo que fue creado. El candidato dice que va a trabajar, inclusive, en crear una secretaría, llamémosle a la par, con el fin de controlar todos estos procesos, y que se cumpla. ¿Será tan fácil como él lo piensa? Todo esto se transversaliza, ¿no? Vamos a crear la Secretaría de Transformación Digital para acabar con toda la corrupción en los procesos de contratación pública. El presidente Lazo llamó a concurso para la adquisición de chalecos, antibalas para la policía. ¿Cuántos meses se demoró? Bueno, nueve meses para adquirir apenas unos simples chalecos antibalas, y encima de eso el proceso se cayó porque formuló mal. Bueno, eso es inoperancia de la gente que está... Inoperancia, entonces, ante la inoperancia hay que dar eficiencia, hay que dar eficacia, y con los procesos contractuales, procesos de contratación pública, y en todos los procesos administrativos, vamos ahí a automatizar los procesos, a simplificar y a digitalizar. Por eso decía, vamos a crear la Secretaría de Transformación. Esa es la propuesta que hace el candidato refiriéndose al CERCOP, al Servicio de Contratación Pública. Otra de las propuestas que se le hace al candidato es sobre su relación. Primero hablemos con Pachacútic, ¿no? Con un ala de Pachacútic sí estaría apoyándole a Yacu Pérez, pero no todo el movimiento de Pachacútic. Recordemos que hay una divergencia, hay una división dentro de ese partido. Inclusive, el mismo Yacu Pérez dice que su relación con el señor Iza, por ejemplo, no es del todo amigable, llamémoslo así. Inclusive, se atreve a decir que en la anterior elección, Iza apoyó a los correístas. No hemos conversado tiempos. Bueno, antes de que yo sea candidato a la presidencia. Es que él no pasó acá, él estuvo en Bolivia, me acuerdo, que nosotros estuvimos defendiendo. ¿Te ha llamado ahora para darle tu apoyo? No, no, no ha llamado. Entiendo que no va a dar el apoyo, él decía que no estaba de acuerdo. Es que en el 21 él apoyó a Arauz, al correísmo. Supongo que ha de apoyar a ellos mismos, no sé. Pero las bases del movimiento indígena, del ecuarrunario, de la Conay, de Pachacútic, se han expresado públicamente, nos hemos reunido, me han llamado por teléfono a ofrecer el apoyo, el respaldo. Y eso es lo más lindo. Nos contamos con el apoyo de las bases y eso es para mí altamente significante y yo soy profundamente recíproco, agradecido y con la humildad. Y bueno, finalizando ya el tema de nuestro breve análisis de las propuestas de cada uno de los candidatos en esta ocasión de Jaco Pérez Huartambel, vamos a escuchar finalmente las propuestas en el caso, por ejemplo, de llegar a Carondelet y que le toque asumir todos los estragos del fenómeno del niño que ya se anuncia. Habla de la creación de un fondo económico, un fondo emergente. También se le ha consultado sobre si gana el sí. Nada, en la próxima consulta, ¿qué pasará en ese caso? ¿Quitará los subsidios a los combustibles? Bueno, esas y otras interrogantes las escuchamos a continuación. ¿Quién le dice que vamos a armarle y le vamos a controlar todas las fronteras? Le está mintiendo. Le está mintiendo porque las fronteras son porosas. Por eso mismo. En el Carchi hay 56 puntos de tráfico ilegal de armas, de drogas. Y recuerdo, si vamos por esa línea militarista, armamentista, policiaca, Estados Unidos no ha logrado controlar la frontera. En efecto, yo soy un ambientalista y creo en la ecología profunda. Y esto de lo que va a pasar el fenómeno del niño es apenas una manifestación, lo que ya sucedió en Esmeraldas y en Chone. O sea, de lo que se nos viene va a ser devastador. Estoy tan consciente que hemos empezado a trabajar con un equipo para elaborar un plan, un plan emergente, a más de lo que estará, dejará ahí el presidente Lazo. Pero un plan emergente que sobre todo trate de encontrar recursos económicos frescos y esos recursos económicos se pueden alcanzar en casos de fenómenos meteorológicos ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y otras. Incluso se podrá utilizar parte de la deuda externa. Muy bien, en síntesis, esas son las propuestas que tiene el candidato Yacu Pérez Huartambel, como dijimos, representando a Somos Agua, Democracia Sim, el Movimiento Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. El fin de Notas Carchi y de nuestros medios de comunicación digital no es estar a favor de ningún o X candidato. Todo lo contrario, lo que nosotros sacamos son las propuestas para que la gente decida por quién votar, cuáles son las mejores propuestas y crean, pues, se merezca el voto de los ecuatorianos. Muchas gracias, estaremos volviendo con otro candidato. Vamos con 12 ya haciendo el análisis. Nos quedan seis más de los presidenciables en elecciones 2023. Mi nombre es Danilo Moreno. Hasta la próxima.